Esta cantina está en el mismo lugar desde 1900 y ha habido varias, han pasado por ella varias generaciones y ha habido aquí muchos eventos y desde que mi abuelo era el dueño de aquí de la cantina, pues siempre tenía una parte reservada para los clientes que tomaban por botellas, aquí se vendía pura botella, antes no les daban vaso a los clientes con pura botella, botella, trago de tequila y trago de refresco, hace como 10 años que entran las mujeres, los clientes no querían que entraran las mujeres porque les robaban su espacio, pero para yo que trabajo aquí pues es más agradable que haya mujeres ¡Qué gusto! ¡Qué gusto verlo! ¿Cómo ha estado? ¿Ya vino? ¡Mira! ¡Está la corcholata! ¡La campechana también! ¡Qué gusto! ¡Alégrense! ¡Vas a bailar! ¡La casa no toca sola! ¡La casa invita! ¡Pásale por la casa! ¡Que se dice como un telebus! ¡Oh! ¡Pero me entendió! ¡Simón! ¡Écheme un tequilita! ¡Y vais a pagar! ¡Oh! ¡Pues que no me conoce! ¡Pues por eso mismo lo digo mujer! ¡Porque ya te conozco! ¡Pues aquí andamos! ¡Por veninte mal día! ¿Por qué? ¡Porque no te llega la mierda! ¡Derecho! ¡O sea que va a venir el bridge! ¡Papá, se don! ¡Papá! ¿Qué es esto? ¡Papá! ¿Qué les falta más? ¡Papá! 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 ¿Cómo estás? ¿Cómo vas a estar? ¡Papá! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Qué milagro mujer! ¡Pásale! ¡Ay Pepe! ¿Cómo estás? ¡Push! Cállate! ¡Que así se llama! ¡Oh! Pues hasta ahora sé! ¡Si! ¡Pero ya sabes! ¡Es la Forever A Life! ¡Ay! Pepe ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué? ¿Y yo qué? ¡Estoy pintado ¿qué? ¡Ay! ¡Déjame saludo a Pepe Chucho! Si sabes que te quiero mucho Con permiso Ay, qué bueno que llegaron primero que yo Ay, qué amables ¿Cómo estás, mujer? ¿Qué te sirvo? Sírveme una ginebrita, Pepe Oigan ¿De casualidad? ¿No han visto al profe? Cuando la mujer y los hijos le dan chance O hay de repente en fin de año O hay cuando se puede escapar O cuando se le quite lo pendejo ¡Caracha! Ya, caracha, ya No digáis nada de profe Por miedoso Ay, sí, tú Muy su amiga ¿Su ponedora qué? Su puente Su escape Su mensa cuando quiere y tiene ganas ¡Caracha! Oh, pues es la neta, don Tú has sufrido mucho por él Y lo quieres de amadre Pero hace cuánto te dejó ¿Cuánto llevas ya sin él y con él? Tú crees que él está contigo Pero él ya no está, mana Ya no está Pero yo sí estoy, carajo No, mana, pues tonto eres la pendeja Bueno, sí Salud 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 Tengo un tequila Pero doble A la orden Perdón, un taconcito ¿Y tú qué vas a tomar? Pues échame un tequilita Antes de que empiecen los trancazos Sí, vales una ronda Dígales que yo invito Mientras espero a mi chiquita A ver, ¿qué es la chiquita? ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Te estaba esperando! ¡Cántame una canción! ¡Ni que fuera tu rocola, pendejo! ¡Una boquita tan chula no dice estupideces! ¡Gomitilo! ¡Ya sabes! ¡Esa me da! ¡No, no! 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 Los borrachos a veces se me pegan tanto que prefiero tirarme de la silla ¡No, no! 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 ¡No! ¡No, no! No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Piensa en mí cuando sobras Cuando llores también piensa en mí Cuando quieras quitarme la vida No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti Ya te armó la puerta O sea que me va a tocar doble yo ¡Otrancasos güero! Calmarlo mi bridge, calmarlo, no pasa nada Calmarlo mi bridge Tranquilos vos, tranquilos Espérate Mejor agarra a la boquita Lo que quieras ¡Ay bridge! Ojos No me gustas condenada Dámelo bridge ¡Suéltala! A ver qué hace este pendejo Hazte para acá Quítale la pistola que te pisen los caballos mano Hola mi mojita Qué chulo cantas ¡Déjame cerdo! ¿Por qué me dices así? Ya sé que se pasa, no le dices nada Está molestando señorita ¿Y usted quién lo metió? Yo me meto ¿Cómo ve? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Cállate, qué quieres Que te maten aquí Me vale Lo que me importa eres tú Te quiero Te quiero derecho ¡Mentiroso! Lo que tú me has hecho no se le hace a una persona que quieres Pero yo siempre te he querido Te quiero un chingo ¡Cállate! Te estuve esperando Y te fui a buscar como quedamos Ya nunca regresaste Y ahorita llegas así tan tranquilo Apenas llegué güera Que la dejes Que me estés chingando Que te largues No entiendes güey Que te calles A ti nadie te metió Y no me voy Ni madres Chucho Dígame Sírveme un tequila A la orden No le sirva nada Este pendejo ya se va Anda No te estoy diciendo nada Bridge No quiero Ni ando buscando broncas Tu di Bridge Déjalo Pobre diablo Ella Se lo va a arreglar Jajaja Que no me toques Bendigo Que no oyes Que la dejes pendejete Que te largues Tú entiendes verdad Que te calles Que a ti nadie te metió Chucho ¡Chucho! Dígame, amor. ¡Mi tequila! Ya se acabó. Ahora, pues. Vámonos. ¡Qué necesidad! ¡No me vuelvas a tocar! ¡Me das asco! ¿Qué oyes? ¿Qué no oyes? ¿Qué la dejes? ¿Qué le das asco? ¡Pinche inmenso! Eres un imbécil. No sabes ni lo que dices. Borracho e infeliz. ¡Infeliz! ¡Mírate cómo estás, hermano! ¡Vente, chula! ¡Pendejo! ¡Chucho! 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 ¡Mi local, mi local! ¡Hola, mi chucho! ¡Se paga, muchachos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Cuánto la llevas, chiquero! ¡Hola, joven! ¡Cuánto menos, tú, verdad! ¡Yo no la llevo! ¡Ella quiso venir! ¿Verdad, chiquita? ¡Ay, ya déjenme los dos! Son todos una bola de imbéciles. Esos son todos los pinches hombres. ¡Qué le das que o qué pasan! ¡Chucho! ¡Sácalos! ¡Órale, vámonos! ¡Chucho, chingales! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sácalos, sácalos! ¡Ay, cállate ya! ¡Sácalos, chucho! ¡Sácalos, sácalos! ¿Qué? Pero hay a quien quieres a mí. Pues sí. Pero igual me entras. Pues pensaba que eras tú. ¡Cállate ya! ¡Yo me largo! ¡No, espérate! ¡Que no se le vaya! ¡Espérate! ¡Vente conmigo! ¡Que la fe! Vamos a platicar. Vine por ti. Te adoro, güera. ¡Te adoro! ¡No le creas! ¡Después de todo! ¡Ve cómo andas, mujer! ¡Mira cómo te dejó! ¡No le importó! ¡No le importaste! Y ahora sí llega. Te truena los dedos. ¡Y ahí vas, eh! ¡Eso no es cierto! ¡Tú sabes que no es cierto! ¡Güera! ¡Mírame! ¡Sí me fui, pero regresé! ¡Ya huevo! ¡Tenía que venir a buscarte! ¡Vengo por ti, güera! ¡Vámonos! ¡Toma! ¡Güera! ¡Adiós, colega! ¡Güera! ¿Qué le pasó? ¡No, hermano! ¡Véan! ¿Qué le pasó? ¡Aquí no sé! ¡Aquí no sé! ¡Aquí no sé! ¡Güera! ¡Ya! Mira, la güerita sí te quiere Y un montón Sí te estuvo esperando Y a mí me consta Pero un día Se cansó de andar sola Mano, te tardaste Mano, te tardaste ¡Hasta llena de los sí! ¡Pinchis jodidos! ¡Tú qué te metes! ¿Tú qué? ¿Te vas conmigo? ¿A dónde? A donde sea Un lugar mejor que este Hay que olvidarnos De este mal rato ¿Te invitas? ¡Vámonos! ¡Ya estás! ¡Güera! ¿Qué hubo? ¿Para dónde? Yo ya me voy Yo no me quedo con este Adiós, pues Vente, Mano ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Déjala, Bobby! ¡Ella es una mujer Llena de resentimiento! ¡Ya nada puede sentir! ¡Ya nada puede sentir! ¡Vámonos! ¡Ya déjala! ¡Ya lo que haciste, Bobby! ¡Ya vámonos, Bobby! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos, hermano! ¡Sucho! ¡Vente ya! ¡Déjalo! Él se lo buscó Y que ni la juzgue Ella sabrá Cada quien su vida ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Señoras y compañeros ¿Están atendiendo bien? Muy bien ¿Cómo no? A ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver De bien lejos a visitar ¿Cómo le es? A ver, a ver ¿Qué hubo? ¿A qué horas llegaste, Mano? Ah, ya ni la ¿Qué estás? Ah, pero la ley Hello, my friends ¿Con eso de qué Estés goli y golaja? ¡Goliglota, mujer! ¡Qué regadas! ¡Qué milagro, tacón! Oh, pues aquí Queda charo, mi grito ¿Qué conste, me? Oh, pues cuando Te he quedado mal Pues por eso mismo Lo dice, mujer Porque ya te conoce Ah, que estoy hablando Con la dueña del circo ¿No? Con los hermanos Calmada, maná Más respeto Has de saber ¿Qué es el que está hablando? ¿Qué es el que está hablando? ¿Qué es el que está hablando de Richard? ¿Qué es culpa? Pues sí, pero pues yo le aconsejo Que con él ni se meta Es un pachuco muy mafioso Y tiene mucho poder ¿Poder? ¿Qué tanto poder Ha de tener ese? No, mister, mire Yo no quiero broncas Mejor hay que muera Hoy no me quiero ensuciar las manos A ver, mi reina ¿Cómo te quedó el vestido Que te compré? Te ve re chula Condenada Tomicilo ¿Pero tus órdenes, mi jefe? Tócale, mi hermano ¡Orali! Olvídame, no me quieres a pesar de lo que dices Pues llevamos en el alma cicatriz Imposible devorar Olvídame, no puedo hacerte mal si me decido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Pero a fuerza no será Yo resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al dejarme casi casi Que hay un paro entre los ojos Por la parte devuelvo tu promesa de adorarme Por mi parte devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera siento esperanza de adorarme Y ese pacto Porque no fue con Dios Se me arrimó una morena que estaba de tres piedras Me dijo que se le ofrece Le puede pedir lo que quiera Señor, yo estoy pa' servirle Aquí yo soy la mesera Lo más mire aquella fiesta Se me olvidaron Los patos Me dije traiga cervezas de pollo Sirva dos platos Y usted se sienta conmigo Para divertirnos Ya llegó el Juni Ya llegó No andaba tan perdido No llegó el Juni 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 Qué gusto, qué gusto verlo Cómo ha estado Ya vino Mira, está la corcholota La campechana La campechana también Que gusto, alégrense Vamos a bailar Bueno, nosotros somos una compañía de artes escénicas Tenemos artistas multidisciplinarios Hay cantantes, músicos, bailarines, actores Existimos desde el 2000 Tenemos 13 años La obra, esta obra existe Tiene 7 años Se hizo hace 7 años Para una muestra de teatro Y aquí en las 15 letras Fue precisamente donde yo la escribí la obra Me basé en una obra original de Luis G. Basurto Que se llama Cada quien su vida Que fue la primera obra de teatro cabaret de los años 30 Entonces yo de ahí agarré algunas cosas Para poder hacer esta obra Los actores, pues, la mayoría ya tienen conmigo tiempo Ya sea como bailarines o como actores Y la obra Pues quisimos que se volviera a presentar aquí en esta cantina Porque es como la casa del lugar Aunque es muy chiquito y todo Pero de eso se trata también De que la gente se empape de nosotros De que me toquen los golpes De que huela la noción de los hombres Como de las chicas Entonces es muy vivencial Y pues prácticamente Torrena Pues es lo que somos Somos de puro corazón Artistas Y pues prácticamente Torrena No, 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 no.